Hola, hoy vamos a hacer una carta de queso. Primero vamos a mezclar todo aquí la Thermomix y luego lo vamos a hacer aquí en la olla. Os digo los ingredientes, lleva una tarina de queso, de 200, un yogur natural, azúcar, leche, levadura royal, arroz de huevo y al ducho y harina. Lo primero que vamos a hacer es mezclarlo todo. Vamos a hacer... Mezclar la harina. Aquí siempre me riconcito, siempre tengo todo el mambo lleno. Lo primero que ha cargado tantos botes, es que siempre estoy en esta esquina. Bueno, ya tenemos el queso. Ahora le echaremos los tres huevos. Vamos a ir mejor. Echaremos el yogur natural. Que no lo tenéis, puede ser otra cosa. El suelo también, ¿eh? No tenéis nada. Y ahora vamos a echar la harina. Y ahora vamos a echar las grandes, ponemos el peso, para deciros el peso exacto que lleva, ¿eh? Bien colmada. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Ciento treinta gramos de harina. Harina cualquiera. Yo este es el bote de los restitos. Tengo de repostera, de... De fuerza, de trigo, de todas clases. Ahí está. Ahora le vamos a echar azúcar. Una. Dos. Tres. ¿Eh? Sesenta de azúcar. Y ahora le vamos a echar leche. Vamos a echar un sobre de levadura, de royal, para descochos. Y lo vamos a mezclar todo. Por ejemplo, le vamos a poner... Que mezcle bien. Durante cuatro minutos, lo mezclaremos a dos, ¿eh? A dos y medio. A tres. Bueno, como le he puesto al cuatro, ya está bastante mezclado. Ahora lo que quiero enseñaros... Esta, de toda esta gente que dice que se le pega la cubeta y eso, como se ponga, no se puede hacer. A mí no se me pega, ¿eh? Lo vamos a hacer con papel de horno para enseñaros cómo se tiene que hacer. Os repito, a mí no se me pega, la dorada. No sé si será... Se verá bien los arruñazos. Lo voy a ver. Lo rayadísima que llega a estar, ¿eh? Porque lo hago todo. Todo. Huesos... Todo. Tiene dos años y medio, ¿eh? Lo que no es bueno para estas cubetas es, por ejemplo, sacar la fría de la nevea, meterla aquí y meterle todo el fuego a toda caña. ¿Qué pasa? Que altera. Se acaba pegando, igual que las altenes. Hay que tener cuidadito. Tampoco... Si estamos cocinando, pues hay que echarle, mirad, echarle los líquidos poco a poco. O sea, no cambio bruscos y olor, la verdad. Lo voy a hacer para que veáis como hay que hacerlo. Cogemos un papel de horno. Así liso, no muy difícil de terminar. Lo ponemos aquí. Bueno, primero vamos a pincelar un poquito la jugueta. Hay que pincelar igualmente, ¿eh? Pincelamos así con aceite. Ponemos el papel de horno, ¿no? Con un hiladito. Mirando que quede bien con las paredes. No le recortéis nada, dejarlo así. Y ahora vamos a volcar la mezcla esta. Y la vamos a mezclar aquí. A volcar aquí. Así. La tengamos toda volcada, ya le daremos un poco a la forma. Pegándolo a la trayectoria de la cubeta. Llegamos el papel para que coja volumen. Y ahora lo que vamos a hacer es tapar la olla y le ponemos menú horno. Menú horno que pasa que muchas veces, aunque tengáis válvula abierta, coge presión. Se va mucho vapor, coge presión y se cierra. Bueno, pues el segredito es un poquito de vuelta. Ha salido el piu este, el hierrecito. Pues ya está. Ya no se va a sellar. Y ahora le vamos a poner menú horno, 35 minutos. Si fuera para la E, pues menú horno, 130. Y le podéis poner el mismo tiempo. Cuando esté este tiempo, miraremos a ver, la sacaré. Si está, la sacaré, la dejaré enfriar y ya os enseñaré cómo poner la mermelada. Si no está, os indicaré el tiempo que hay que poner más. Bueno, ya está terminada la tarta de queso. Fueron los 35 que dije. Paré la olla y lo dejé 10 minutos. Luego abrí la tapa, la saqué aquí a que enfriara. Y ahora ya está fría, ¿eh? Y ahora. La vamos a sacar. Con cuidado. Y ahora ya está ahí. La iremos despegando. Para que no se estropeen mucho. Porque están las arrugas del papel. Pero se despega muy bien, ¿eh? ¿Ya lo veis? Parece una quesada. Podéis probar también la receta de quesada. Que no lleva queso. Es muy alucinante, ¿eh? Ahora le vamos a dar la vuelta como si fuera una tortilla. Sería así. El sistema que he usado para esta tarta es lo que tenéis que usar para la tortilla de patatas, ¿eh? Y ahora lo colocamos aquí. Y ya tenemos la tarta de queso, ¿eh? Ahora vamos a ponerla en merda. Si lo suyo hubiera sido, pues coger la merda que tengo aquí. De fruta es del bosque. Y se pone un poquito de merda con un poquito de agua al fuego, ¿eh? Se queda más líquida para poderla poner. Pero bueno, lo voy a hacer así. Lo venimos un poquito. Podéis echar la temperada que queráis, ¿eh? Como si no lo queréis echar. Tenemos un poco de riquísimo. Y muy rápido. Bueno, pues aquí tenéis la tarta de queso. Ha sido muy rápida, muy fácil, ¿eh? Ya habéis visto lo fácil que es. Y bueno, a disfrutarla, ¿eh? Tenéis un postre majísimo. Bueno, barato y rápido. ¿Qué más se puede pedir, eh? Pues venga. Muchos besos a todos y a todas. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Cada día estoy más contenta. Bueno, no sé ni qué decir. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, amigos y amigas, si os ha gustado este vídeo, sobre todo, dadme al dedito para arriba y compartid. Y para cualquier cosa, debajo, aquí en la cajita de información, tenéis mi número de móvil. Y comentad, sobre todo, comentad. Venga, hasta otra.